Lele, 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 ¿dónde va el señor Gabán? Con su bonito plumaje, pa' la fiesta de San Juan. Lele, 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 ¿dónde va el señor Gabán? Con su bonito plumaje, pa' la fiesta de San Juan. Lele, 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 ¿dónde va el señor Gabán? Con su bonito plumaje, pa' la fiesta de San Juan. Lele, 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 arriba garganta mía y no me hagas quedar mal que llevamos cuatro días, faltan tres pa' terminar. Lele, 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 ahí viene San Juan Bautista por la calle principal. Ya resuenan los tambores en la noche de San Juan. Lele, 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 ¿dónde va el señor Gabán? Con su bonito plumaje, pa' la fiesta de San Juan. Lele, 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 ¿dónde va el señor Gabán? Con su bonito plumaje, pa' la fiesta de San Juan. San Juan.